Hola, muy buenas tardes. Son las seis en punto aquí en Bogotá, por lo menos en Colombia. Les damos la bienvenida a estas experiencias da vivienda. Donde quiera que estén en Colombia, en Costa Rica, si están en El Salvador, en Honduras, en Panamá, de donde nos estén acompañando, les damos la bienvenida a estas charlas. Yo soy Manolo Belón, disc jockey desde hace cincuenta y pico de años, historiador musical. He trabajado en todos los medios realmente y es un placer estar en estos nuevos medios, pudiendo acompañarlos y charlar con ustedes. ¡Que viva el rock! Y ya hemos hecho un par de charlas. Hicimos unos sobre los Beatles, hicimos la semana pasada otra charla que, por supuesto, están debidamente archivadas. Ustedes las pueden entrar a visitar y escuchar de nuevo, porque esos están ahí en la plataforma de experiencias da vivienda. Pueden buscarlas ahí y nos podemos divertir y charlar un poquito sobre todos estos temas. Vienen más charlas y estaremos abordando más temas. Entonces, si ustedes tienen preguntas, pues ahí está el chat y en la medida en que la charla lo permita, vamos a responder todas las preguntas que ustedes tengan que hacer. Entonces, los invito para que nos generen sus inquietudes y, de nuevo, recordarles que todas estas charlas quedan en la plataforma de experiencias da vivienda, que es www.experienciasdavivienda.com. Y de una vez les digo, agéndense para el próximo jueves a esta misma hora, 6 de la tarde, vamos a hacer una charla sobre 20 datos que tal vez no conocía de los Rolling Stones. A lo mejor sí, de pronto no. De pronto los podemos sorprender. Eso siempre es una delicia, por hacer esa clase de cosas. Veo ya una cantidad de personas que nos acompañan. Vamos a saludar apenas a algunos de los que están aquí. Jacqueline Romero, Liliana Nuboa, Marlene Devia, Walter Valdés, César Pacheco, Sebastián García, Jairo Pinilla y listos. ¿Nos fuimos? Arranquemos de una vez. Yo quiero arrancar hoy con una observación. En estos días alguien dijo, ¿cómo así que Queen, el grupo de Freddie Mercury? Seamos claros, Queen es Freddie Mercury en un alto porcentaje. Nadie está menospreciando la labor del bajista, la labor del baterista, la labor del guitarrista, pero Freddie Mercury como el frontman, como el hombre de la escena, el hombre que tocaba el piano, el hombre que cantaba, el hombre que animaba al público, el hombre que escribía muchas de las canciones. La presencia extravagante, exuberante de Queen es Freddie Mercury, hasta el punto que él es el hombre que diseñó el logotipo, pero hablemos de eso un poquito más adelante. Y arranquemos a decir que Faruk Bulsara nace el 5 de septiembre de 1946, o sea que habría cumplido 73 ahora en Zanzibar, antes conocido como Tanzania. Ahora, otra vez, es de origen parsi, que es la religión dominante en la India, en Pakistán, el zoroastrianismo, que es la religión que practicaba su familia. Ahora, la familia Bulsara se había mudado a Zanzibar porque su padre podía trabajar como cajero en la oficina de la oficina británica colonial en esa época. Freddie tiene una hermana menor, Kashmira. Sus padres, Bomi, nació en 1908, murió apenas en el 2003. Jer Bulsara, la mamá, nació en 1922 y falleció en el 2016. La infancia la pasa en Inglaterra, donde está en un internado y desde los siete años toma clases de piano, que esto es importante porque es el instrumento en el cual escribe y trabaja casi todo lo que hace en música, en canciones después. A los ocho, en el internado británico cerca Bombay, que ahora llaman Mumbai, llega a los 12 años y forma su primer grupo, un grupo llamado The Hectics, que tocan, adivinen qué rock and roll era lo que estaba en moda. En 1963 regresa a Zanzibar y en 1964, por efectos de la revolución que hubo en ese país, se radica en Middlex, en Inglaterra. Estudia en un politécnico, estudia diseño y artes gráficas y trabaja como estibador en el aeropuerto de Heathrow en Londres. Ahí hay una anécdota divertida y es que sus compañeros, eso significa que tenía que cargar las maletas y todo este tema, sus compañeros veían que él tenía unos dedos muy largos, unas manos muy delicadas y con frecuencia le ayudaban para que no se fuera a estropear las manos. Y era aficionado a la ropa y en una tienda de ropa conoce a Mary Austin, una vendedora en esa tienda. Tenía ella apenas 19 años de edad, él tenía 24, él queda como fascinado con ella y regresa varias veces hasta que empiezan a salir y finalmente terminan viviendo juntos. En ese tiempo, cuando está en Londres, además empieza a tocar la guitarra. Sus artistas favoritos, los obvios, The Beatles, The Who, Jimi Hendrix, Led Zeppelin. Y en 1970, en un bar, Freddie conoce al grupo Smidal, que tenía como guitarrista a Brian May y al baterista Roger Taylor. Freddie era amigo de Jim Staffel, que era el guitarrista del grupo y que era un compañero de la universidad en temas de diseño gráfico. Y les dijo que ellos realmente necesitaban un vocalista y que el vocalista era Ibenkin. Yo, yo soy el que ustedes necesitan, les dijo. Y en 1971 se une el bajista John Deacon. Freddie dice que el nombre del grupo debía cambiarse por un nombre que fuera más fuerte, fuera más impactante. El smile, sonrisa, sí, un nombre muy bonito, pero plano, débil. Entonces, escogen un poco de nombres y finalmente sugiere el nombre de Queen. A los otros tres miembros no les gusta mucho la idea, ¿ok? Y tanto la gente con las que trabajan en un estudio de grabación, sobre eso volvemos en un momentico, como el manager de esa época, como se oponen. Pero el propio Freddie Mercury en alguna oportunidad dice, mire, ese nombre tiene dignidad, tiene realeza, suena bien, ¿no? Ahora, además, es fuerte, sencillo, universal e inmediato, ¿ok? Motivos contundentes para que los otros aceptaran el nombre. Ahora, para Freddie era muy clara la connotación gay que tiene el nombre Queen, pero insistía que eso solamente era como una faceta menor dentro de la importancia. Y el nombre, Mercury, ¿no? Porque el bulsara le sonaba como raro, y él ya venía haciéndose llamar Freddie porque el Farouk en Inglaterra y tal. Entonces, digamos que Anglicanizó su nombre, lo volvió Freddie, y adopta el Mercury porque el Mercury es el dios latino del comercio y el mensajero que lleva cosas rápidamente de un lado a otro. Y él se veía como ese mensajero entre el público y la música que ellos hacían. Ahora, hay que anotar en este momento también que la voz de Freddie Mercury es un barítono, aunque a veces puede cantar con voz de tenor y tenía un alcance de cuatro octavas que es bastante significativo en la música. No muchos cantantes pueden hacer ese chistecito. Hay algunos que, por supuesto, tienen un rango mucho más amplio. Yo pienso en un cantante como Mariah Carey, por ejemplo, que abarca cinco o seis octavas con su voz. Pero bueno, ese es otro tema. Con el ingreso de Roger Taylor, estudiante de odontología, se completa el grupo y hacen, digamos, una audición, hacen un aviso para pedir una audición para el grupo. Y May quería un baterista del estilo Mitch Mitchell, el de Jimi Hendrix, o de Ginger Baker, el del grupo Cream. Súper bateristas, ¿cierto? Muy sólidos y con un amplio recorrido y, digamos, capaz de tocar en diferentes estilos musicales. No todas las baterías son iguales, la del jazz o la de la salsa, por decir alguna cosa. Entonces, el 2 de julio de 1971, en la Universidad de Surrey, en las afueras de Londres, hacen la primera presentación como Queen y con la formación que se mantendría hasta el final del grupo, hasta la muerte de Freddie Mercury. Nunca cambiarían, ¿ok? O sea, estarían Deacon, Taylor, May y Mercury, los cuatro, ¿ok? Las cosas van progresando y para 1972 el grupo entra en negociaciones con el estudio Trident para poder empezar a ensayar para grabar maquetas. Ahora, Norman Sheffield les dice, listos, mire, a través de mi empresa Producciones Neptuno, yo los administro y como parte del contrato, pues yo les doy la posibilidad de que utilicen el estudio y graben y practiquen aquí. Entonces, mientras ellos se dedicaban a ensayar y a grabar algunas cosas, el manager, el señor Sheffield, ofrecía su producto a diferentes disqueras. Entre tanto, hacían presentaciones en los clubes en los que lentamente iban aumentando sus seguidores. Esto en parte, por supuesto, de la excelencia musical de cada uno de los integrantes del grupo, pero la presencia escénica de Freddie Mercury. Freddie Mercury, en las épocas en que estuvo en Inglaterra, perdón, en la India, él tomó clases de teatro y esto es una parte fundamental de lo que él tenía para ofrecer en escena, ¿ok? Entonces, mientras hacían estas presentaciones y tal, finalmente a través de su productora Trident y de las producciones Neptuno consiguen un contrato con Emmy Music en Inglaterra. Y unas semanas más tarde, en julio de ese año, lanzan su autotitulado álbum, el álbum Queen, muy influido por el rock pesado y progresivo que era por donde andaban las pasiones de los cuatro artistas. Ahora, el disco llamó la atención de la crítica, que le pareció interesante hasta el punto que Rolling Stone, la revista Rolling Stone, dijo, ¡uh, disco soberbio! Y varios señalan de que son como dignos sucesores, continuadores de la línea que había traído Led Zeppelin, que no es cualquier chistecito la comparación. Y el disco, sin embargo, pasa desapercibido ante los medios y ante el público en su momento, aunque con el paso del tiempo ha venido a ser reconocido como una de las mejores producciones que ha hecho el grupo. Keep Yourself Alive es considerada como una de las mejores canciones de rock con riffs memorables. Yo les recomiendo, vamos a, ustedes tienen ahí el playlist, algunas de las canciones más importantes de Queen, pero cuando arrancan por este Keep Yourself Alive, van a encontrar una cantidad de riffs de Brian May, que son absolutamente fascinantes y muestran cómo por allá en 1973 ya la onda de ellos estaba claramente definida, ¿ok? En agosto de 1973, animados por la buena crítica que recibieron, empiezan a grabar su segundo disco, en el cual aprovechan algunos recursos de los estudios de grabación para hacer un disco mucho más elaborado, apoyado no solamente en la voz de Freddie, sino en las guitarras y lo que él podía hacer con su instrumento. Brian May, hay que decir, la primera guitarra que él usó, que es una guitarra hermosa, roja, se llama el gallo rojo, es parte de una chimenea que había en la casa de los May, y cuando fueron a desmontarla, cogieron uno de esos bloques de madera y tallaron la guitarra, ¿ok? Y esa es la guitarra que Brian May siempre ha llamado The Red Rooster, por si acaso, es de los datos divertidos. Pero mientras tanto, empiezan a hacer extensas presentaciones por Inglaterra con dos presentaciones muy importantes en el Hammersmith Odeon en diciembre, ante 7000 personas, que era un público muy respetable para ellos en ese momento, y mientras el disco sale al mercado con la icónica carátula, con los cuatro en la carátula en donde uno ve a cada uno de los integrantes con Freddie Mercury en la parte de adelante, con los brazos así cruzados. Una fotografía lograda por Mike Rock e inspirada en lo que había hecho Marlene Dietrich, la cantante alemana tan famosa durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el disco es divertido porque a pesar de que es el lado uno, el lado dos, finalmente lo que ellos hicieron fue llamar uno el lado negro y el otro el lado blanco, ¿ok? Y era más bien dependía de quién había compuesto las canciones y la dureza de las canciones en donde estaban en el lado negro, digamos las más melódicas en el lado blanco. Pero al mismo tiempo sufren su primer revés. Están en un festival de música en Australia en enero de 1974 y los abuchean. Uf, se burlaron de ellos, les mandaron pullas, pero Freddie Mercury tan pronto vio eso y dijo, ¿saben qué, señores? Volveremos a Australia cuando vamos a ser superestrellas. Y cumplió su palabra. Ahora, el álbum en Inglaterra, ese segundo álbum, el Queen 2, llega al número 5 en Inglaterra y su primer éxito que logran es con el tema Seven Seas of Rye. A ver, si encontramos el... Bueno, muchas gracias por sus amables comentarios. Estaba mirando a ver si de pronto ya por ahí alguna preguntita, pero por ahora vamos bien. Entonces, discúlpenme un segundito. Hay que refrescarlo. Listos. Bueno. A mediados de 1974, hacen su primera gira por los Estados Unidos y lo hacen como teloneros del grupo Mott the Hoople que tienen que interrumpir esa gira donde son teloneros porque a Brian May una noche cuando estaban tocando, ¡pum! Se desmayó en el escenario. Le habían diagnosticado hepatitis. Entonces, mientras él se recupera, empiezan a trabajar en lo que va a ser su tercer álbum. El tema, el álbum Sheer Heart Attack. Es el primer éxito que ellos logran, digamos, a nivel internacional. Figura en listas inglesas, en varios países europeos y alcanza a ser disco de oro en los Estados Unidos. Y eso es significativo. Vender medio millón de copias en los Estados Unidos, eso es importante. Y muestra a Queen explorando el rock pesado, las baladas, con toques caribeños, con el Music Hall, que es un tema que a Freddy, claro, un hombre con amor por el teatro, le fascina a todos estos temas como de teatro musical, ¿cierto? Y empiezan a crear canciones para que el público cante. Ellos tienen claro que sus conciertos son conciertos de conexión con el público. ¿Y cómo conectan con el público? Bueno, canten ustedes conmigo esta canción. Es un poquito el concepto. Y el primero que hacen en esa onda es una canción In the Lab of Gods. Y Killer Queen se convierte en su primer éxito en los Estados Unidos. Sheer Heart Attack es uno de los álbums más populares de Queen, de toda su discografía. Y ese Killer Queen es, wow, una canción con una letra pesada. Habla de una prostituta de alto turniquet. Temas que exploran a veces los compositores y los artistas, ¿cierto? En enero de 1975 arrancan una gira ya como cabeza de cartel por los Estados Unidos, por Canadá, por algunos países europeos y llegan hasta el Japón. Pero ahora el problema es que tienen problemas con su contrato, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Que cuando ellos firmaron con Trident hacen lo que muchos artistas hacen cuando comienzan sus carreras, firman contratos con casi cualquier tipo de condiciones con tal de tener la oportunidad de salir adelante. Entonces, con frecuencia o con mucha frecuencia venden sus contratos por chichiguas, ¿ok? O sea, tengan todo lo que quieran, pero denos el contrato. Y entonces cuando sucede esto, hay un momento donde dicen, ¿saben qué? Mire, es que lo que pasa es que, hola, es que tenemos que dormir en hoteles de segunda y tercera categoría. Hola, a veces no tenían con qué pagar el arriendo. Ellos se rebelan contra eso y es un lío judicial que finalmente se resuelve a favor de ellos, pero en esa interinidad no pueden grabar. Entonces se les frena por un tiempo sus contratos, ¿no? Y además echan a su management porque el management fue parte del problema y firman con el manager de Elton John, que los había visto, les había fascinado. John Reed se vuelve su manager y él es muy claro en lo que les dice. Dice, miren, déjenme a mí, yo me encargo los negocios, ustedes encárguense de hacer los shows, ¿ok? Cada uno en su propio cuento no nos pisamos las mangueras. Cada uno atienda lo que sabe hacer. De pronto eso es un poquito sabio. Su cuarto disco es el álbum A Night at the Opera. Cuesta 40 mil dólares producir y los muestra experimentando más, aprovechando recursos del estudio, pero además aquí es donde aparece la genialidad musical de Queen en Bohemian Rhapsody. Esa canción es número uno durante nueve semanas en Inglaterra y aún hoy es el tercer sencillo más vendido en Inglaterra. O sea, 45 años después sigue siendo el disco más vendido en, bueno, uno de los discos más vendidos en los famosos discos de 45 revoluciones. Hay que aclarar que a pesar de que usan recursos del estudio, no usan instrumentos electrónicos y ahí lo anotan, ¿ok? Entonces uno dice, por ejemplo, Bohemian Rhapsody. ¿Cómo hicieron? Lo hicieron con los instrumentos normales, pero las voces no usan voces de un coro. Son sus propias cuatro voces, los cuatro integrantes de Queen cantan y lo que hacen es que cada uno dobla su voz o hace 12 voces. Juntan esas 12 voces y uno tiene un coro de 48 voces que es el famoso Mamma Mía, Mamma Mía, Mamma Mía, Let Me Go, ¿cierto? Ahora, el paréntesis, ¿cómo vamos a hacer en concierto? Si nosotros no podemos meter un coro para una canción, ¿no? Entonces fue cuando descubrieron la genialidad de decir, ah, no, listo, es muy sencillo, llegamos a ese punto, soltamos la grabación, nosotros nos vamos, cuando termina la parte del coro, nosotros volvemos y retomamos la canción, escuchen Bohemian Rhapsody en vivo y van a notar eso, es muy divertido, muestran el video, ¿ok? Ahora, ellos hacen un video para la canción y es un video que se anticipa en 7 años a la aparición de MTV y es un video producido como un, como un producto, o sea, no es simplemente mostrar a unos tipitos cantando con algunos efectos electrónicos, no, esto es una superproducción en video que hacen en donde ellos si quieren empiezan a encaminar el tema hacia los videos musicales, a ver, pregunta Margarita Marcela Méndez, habría sido maravilloso verlos en concierto, de acuerdo, ¿pudiste verlos alguna vez en vivo? No, pregunta, a ver, ¿quién? Sebastián García, se pueden incluir dentro del género del glam rock, sí, sí se pueden considerar como glam rock, hubiera sido maravilloso verlos, ah, sí, ya habíamos dicho eso, ve, ya estaba leyendo otra vez, tal, Manolo, ¿cuál canción consideras que es la más exitosa de Queen? Sin duda alguna, Bohemian Rhapsody, considerada hoy en día, a ver, en su momento cuando lanzan Bohemian Rhapsody, una parte de la crítica se burló de la canción, diciendo, ah, miren lo que hacen estos muchachos, se ponen a demostrar que es que saben mucho de ópera, que es un pastiche, un pegote, ¿cierto? No, finalmente la historia ha venido a demostrar de que es una súper creación musical, además con una letra absolutamente tenaz, ¿no? Una canción que arranca diciendo, Mama, I just killed a man, ¿no? Mamá, acabo de matar un hombre y parte de ahí, hey, eso, eso tiene pelos, ¿cierto? Y hoy en día, prácticamente todas esas encuestas, que aquí va eternos, a mí me caen muy gordas, pero esas encuestas que hacen para, para los diez mejores discos de la música, que las que bajan, todos esos, normalmente, Bohemian Rhapsody figura en esas líneas, listas, ¿esa conexión con el público va desde Sheer Heart Attack o desde el concierto en Brasil? No, desde el concierto en Brasil ya estaba hecho eso. Freddy es un actor nato y cuando él se para frente a un escenario, él inevitablemente interactuaba con la gente y en ese sentido yo sí les recomiendo que vean, por ejemplo, el concierto de Wembley del 86, vean el Radio Gaga de ese concierto en donde al final juega con el público de una manera increíble, 70 mil personas y el tipo dice, oh, ah, y 70 mil personas le contestan, oh, ah, y cuando él hace todas las florituras, la gente le responde, o sea, es como una gran diversión en donde el público y el artista se vuelven, se hermanan, se vuelven uno, es una de las experiencias fascinantes. Cuéntenos, Sobrinuendo, Margarita, no te aceleres, eso viene un poquito más adelante. ¿Quién de los cuatro integrantes es el genio detrás de la creación de Bohemian Rhapsody? Sebastián, básicamente es Freddie Mercury, pero normalmente esas canciones eran creaciones colectivas, finalmente siempre los otros tres aportaban mucho al punto, y esto es un tema que vamos a tocar más adelante, cerca al final de la carrera, todas las canciones aparecen acreditadas a Queen, no a Freddie Mercury, no a Brian May o a John Deacon, no, están acreditadas a Queen, porque, bueno, eso tiene varias connotaciones, pero una de ellas es porque finalmente todos aportan, a ver, recuerde, ah, recuerdo cuando leí The Queen en tu libro El ABC del Rock, pues, Rodrigo, muchas gracias por eso, ¿qué piensas de The Proper Song? Personalmente me parece mejor que Bohemian Rhapsody, Tecondero, ve, ahí es donde está, ahí es donde entramos en ese tema tan divertido de cuál es lo mejor, cuál es la mejor o la peor, eso en gran parte lo tiene que decidir uno, ¿cierto? Eso es como los vinos, hay vinos que le gustan a unos, vinos que le gustan a los otros, no significa que porque a mí no me guste sea malo, simplemente que a mí no me gusta, en la música es exactamente lo mismo y es parte de lo hermoso que tiene la música en donde lo que a ti te gusta y lo que a mí me gusta en el fondo, en el fondo son complementarios y no son motivos de discusiones o desacuerdos. ¿Cómo es la relación con David Bowie? ¿Cómo se conocieron? Luz Marina, ellos se conocen porque trabajan en la misma industria y además ambos son ingleses y colaboran entre ellos, sobre eso hablaremos, me gustaría que hablaras sobre el tema de Profit Song, si alcanzamos lo hacemos, ¿por qué usaban los autores de cada canción en sus discos? ¿Había un acuerdo entre ellos? Sí, sí, eso fue un acuerdo entre ellos, Freddy, mejor vocalista de la historia, Deacon, top 5 los bajistas, Brian May, top 5 los guitarristas, Roger Taylor, batelista top, muchas veces menospreciado y estoy de acuerdo contigo, Roberto, el talento de Roger Taylor es monumental como baterista, además cuando uno ve en algunas de las escenas de los conciertos, en los videos, cuando uno ve esa gigantesca batería, yo que de chiquito jugaba a tocar batería, nunca la toqué en serio, uno ve una batería de esas que uno mira para todos lados y hay piezas y platillos y redoblantes y bombos y uno se intimida, no lo duden, pero bueno, sigamos con la historia, esta canción de Bohemian Rhapsody dispara la carrera de Queen y la dispara a nivel mundial y hay un reconocimiento enorme en donde ese rock operático empieza a ser como el término que se le aplica, porque es que la voz de Freddie Mercury se aplica a eso y cuando él toca el piano, cierto, hay unos elementos clásicos en su interpretación que son absolutamente fascinantes al margen de que digamos el núcleo, el centro de la música de Queen es el rock. Este álbum contiene además una canción que se llama Love of My Life. Love of My Life es una canción importantísima en la carrera de Freddie Mercury pues además de Queen es una canción absolutamente sentida en donde él arranca diciendo Love of My Life don't leave me amor de mi vida no me abandones hay un momento en su relación con Mary Austin en donde él le dice Mary yo soy bisexual y ella le dice no Freddie usted es homosexual y yo no voy a compartir o estás conmigo o te vas con tus hombres y Freddie le dijo y o sea y es muy fácil imaginarse el diálogo ¿no? él le dice por favor compréndame pero no me abandones y ella se adelanta y se va y él le canta esta canción y siempre en los conciertos cuando la cantaba hay un quiebre de profunda emoción sin embargo el amor entre ellos fue tal de que ellos nunca realmente se separaron Mary Austin finalmente se casó Freddie Mercury fue padrino del hijo de Mary Austin él siempre habló ella es mi esposa ¿no? pero pero y había una una compinchería entre ellos fue enorme pero ella no pudo seguir con él por su condición sexual bueno en noviembre de 1975 salen de gira y se van por Estados Unidos Canadá Europa Asia y ahora sí vuelven a Australia como lo había anunciado Freddie Mercury volveremos a Australia cuando somos super estrellas y ahora sí lo eran en 1976 entran a grabar otro álbum nuevo el álbum A Day at the Races es este álbum A Day at the Races también está inspirado con A Night at the Opera en obras de los de los hermanos Marx de los de los comediantes norteamericanos el logo claro está que es una versión simplificada pero este logo es el que diseñó Freddie Mercury para el grupo en donde lo que hizo fue pues por un lado obviamente hay una corona ¿no? está el cangrejo de cáncer está los dos leones del signo Leo y Freddie Mercury se representa en estas pequeñas hadas y encima está el 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 realmente no es un águila pero es una de esas una de esas aves y claro la gran cu sobre la cual se apoya la corona de Queen ahí está pintado el señor Freddie Mercury diseñador gráfico a fin de cuentas y hombre que fue que diseñó esta carátula ok corona símbolos zodiacales de cada uno de los integrantes los dos leones cáncer y las hadas el ave fénix es la la que está ahí como como resucitando ¿cierto? ahora tiene la canción Somebody to Love que es uno de los grandes éxitos de Freddie Mercury en donde su voz está en en uno de los mejores momentos de toda su carrera en esta canción ahora continúen con la onda muy elaborada en este disco y en este caso además cada uno hace varias voces en esta canción de Somebody to Love en donde asemejan un coro gospel es como si un coro gospel los hubiera acompañado pero son las voces de ellos Tie Your Mother Down es una tremenda canción un rock de esos bien fuertes que tanto le gustaban a Queen y hacen un concierto gratuito en el High Park de Londres asisten 150 mil personas ahora hay una situación divertida ellos por esas cosas de la vida comenzaron tarde el concierto y no no es para nada comparar con lo que pasa en el Campín que de repente llegó el tiempo que es tipulado y no podían seguir y viene la policía y dicen hasta que llegó el concierto y fue el mejor y dicen no, no, no voy a hacer un par de vices y dice la policía usted hace los vices y después se va derecho a la cárcel por violar el acuerdo ok en muchas partes del mundo hay esas restricciones de las horas hasta las cuales se pueden hacer conciertos bueno hacen conciertos con llenos totales hacen lo que llaman los arena shows los shows de grandes escenarios las arenas que llaman por allá con shows de luces y hasta tocan en el jubileo de plata de la reina y luego producen en 1977 un disco cuyo aniversario se celebró esta semana 43 años de su lanzamiento News of the World fue lanzado en 1977 ese es el disco de We are the champions y We will rock you vuelve y juega Queen con la intención de hacer canciones que fueran festivaleras canciones que cuando las presentan con el público el público puede interactuar con ellos y esto en los artistas a veces es casi que más importante que cualquier otra cosa es esa retroalimentación que viene de miles de espectadores de miles de fanáticos que adoran a los artistas que están ahí arriba en el escenario y cuando ese artista al que idolatran viene y le dice canta conmigo pues a ver las cosas funcionan muy bien la gira es una locura hacen unas presentaciones en el Madison Square Garden que son muy comentadas y el álbum alcanza super ventas y en 1978 en medio de las giras graban otro disco y aparece Jazz este Jazz tiene tres canciones de éxito Fat Bottom Girls las chicas con glúteos grandes ok Bicycle Race carrera de bicicleta que es divertidísima con el timbre de las bicicletas que suena al comienzo y Don't Stop Me Now nuevamente una canción con voces que son espectaculares ahora esto ya es tradicional en esa época se hacía de esta manera tú lanzas un disco sales de gira para apoyarlo no cobraban tanto dinero como se cobra hoy en día por las presentaciones digamos a veces las sumas que cobraban eran casi que ridículamente bajas o sea 50 o 100 mil dólares o alguna cosa así frente a los millones que cobran hoy en día pero la razón era muy sencilla la verdadera el verdadero ingreso de los artistas estaba en la venta de discos entonces venda discos las regalías nos generaban una cantidad de plata entonces valía la pena salir de concierto por poquita plata pero vender hartos discos de ahí el tema de disco y gira disco y gira entonces hacen gira en 1978 por Estados Unidos por Canadá en el 79 se van a Europa a Asia y finalmente en 1979 recogen algunas de esas grabaciones en vivo y lanzan el álbum Live Killers Live Killers es un estupendo disco uno de esos discos que realmente se puede uno gozar escuchándolo y mostrando la energía cruda que tiene Queen en el escenario este disco realmente captura esa maravillosa energía y en 1980 salió una canción curiosísima el Crazy Little Thing Called Love esa cosita pequeñita llamada amor canción que pum se dispara el primer lugar en listas es un rock and roll de esos muy evocativos de ese rock and roll que Freddy ama y en los conciertos generalmente hacía una sección de tres o cuatro canciones de rock and roll que comenzaba o terminaba con este Crazy Little Thing Called Love es la única canción que Freddy Mercury en escenario toca en guitarra él siempre dudaba de su capacidad para tocar la guitarra pero cuando uno lo ve uno dice oiga ese tipo si le jala esa cosa bueno esta canción de Crazy Little Thing Called Love es como un anticipo de su álbum The Game el álbum incluye además esta canción Another One Bites The Dust es una canción que trae conflictos entre ellos porque uno de los integrantes decía no eso de meterse ahí como por el lado la música disco que no sé cosas finalmente la canción cuando es número uno y entre otras cosas llegan las regalías como que ya uno dice pues de pronto si la canción no es como la que más me gusta pero chévere y Another One Bites The Dust tiene uno de esos riffs uno de esos patrones en bajo que son absolutamente identificables y que todo el mundo puede entender y asimilar o sea que produce dos número uno ahora ¿por qué lanzaron Another One Bites The Dust en sencillo? ellos no querían hacerlo pero ellos una vez se encontraron en Los Ángeles con Michael Jackson y se olvida eso es una tremenda canción Launching Line sencillo le hicieron caso y tenga número uno ahora entre Freddy y Michael Jackson hay como un acuerdo ok y deciden que van a grabar juntos en efecto ellos alcanzan a hacer alguna cosa juntos pero finalmente Michael dice sabe que no más yo no puedo trabajar con un gay eso es lo que cuenta la leyenda y parece que fue por ese lado la cosa en febrero de 1981 después de lanzar The Game adivinen qué The Game Tour la gira para apoyar el disco vienen a Sudamérica es la primera vez que una de estas superestrellas del rock anglo vienen a Sudamérica hacen cinco canciones en Sao Paulo perdón en Argentina hacen cuatro en Sao Paulo rompen récords creo que esta es la oportunidad en la que pasan por Caracas y luego en octubre van a México ellos abren el mercado latinoamericano para los grandes artistas internacionales y en 1981 ya cuando están de regreso graban Under Pressure con David Bowie y es la primera vez que ellos graban con otro artista y la historia es muy bonita porque ellos están en el estudio grabando la canción y David Bowie pasaba oyó la cosa y claro como ellos se conocían entró al estudio y se volvió una colaboración espontánea no preparada y absolutamente maravillosa de esas cosas que solamente en el maravilloso mundo de la música pueden suceder esas mágicas cosas la forma de los dientes de Freddy tuvieron algo que ver con la calidad de su voz si eso es lo que han dicho todas las personas que saben sobre temas vocales por los dientes como protuberante los dientes de arriba permitían que pudiera manejar la voz de una manera digamos distinta que si hubiera tenido los dientes que todos alineaditos José Antonio he escuchado Life Killers muchas veces es fabuloso totalmente totalmente Rodrigo Ávila si claro Crazy Little Thing Called Love es totalmente inspirada en Elvis Presley es su amor por aquella época que opinas de la explotación de la imagen de Freddy por parte de la actual Queen y su cantante y su nuevo cantante Gustavo Adolfo hay ahí hay ahí temas que no son tan sencillos ellos han querido seguir con el legado de Queen y han trabajado con una serie de artistas Adam Lambert que es el último cantante que han utilizado es tal vez el que más se asemeja en su histrionismo inclusive en algunos en algunas características de su goza Freddy Mercury aunque no tiene los altos de la voz de Freddy Mercury pero el compromiso con los cantantes es usted cante las canciones como las canta por eso es que Paul Rogers que durante unos años los acompañó a mediados de los años 90 simplemente cantó como cantaba con su grupo Free a comienzos de los años 70 y sin pena decía así es como las canto Elton John George Michael muchos han intentado ser como la voz de Queen entendiendo de que no hay voz de Queen fuera de Freddy Mercury es así de simple todo lo demás son como añadidura consideras que Queen debió acabar si apenas Freddy falleció uy Alejandra que te digo yo yo creo que sí yo creo que han debido dejar las cosas ahí pero finalmente hay que entender a John Deacon a Roger Taylor a Brian May ellos son artistas ellos viven de eso ellos aman eso ellos quieren estar ahí siempre sobre el escenario no los culpo pero no creo que le estén haciendo un favor al legado de Queen con lo que están haciendo tu opinión sobre la película que dio Oscar a mejor actor Janet ya hablaremos de la película Bowie Lennox Queen sí hace una presentación espectacular Adam Lambert desde luego pero no es Freddy o sea uno puede reemplazar un guitarrista pero no el vocalista a mí me parece que eso es así Princess of the Universe al llegar a Flash Gordon se mostró un Queen en decadencia para muchos sí Jaime pero no estoy seguro si eso es así pero bueno vamos vamos a echar para adelante ellos logran sus grandes éxitos con estos discos finalmente el álbum este disco de grandes éxitos de Queen lo lanzan en 1981 es uno de los discos de grandes éxitos más populares de la historia así de simple duró en Inglaterra 900 semanas en listas dividían eso por 52 y sabrán cuántos años estuvo en listas para que vayamos quedando claros sobre el tema y en 1982 hacen el álbum Hot Space que los aleja un poquito de su sonido habitual y se meten un poquito en el funk el rhythm and blues algo de pop y eso sí la crítica lo masacra ok el resultado es como como a ver ellos grababan ese disco porque el management que tenían en ese momento decían venga muestren que son capaces de hacer otra cosa incursionen por aquí incursionen por allá y finalmente trataba de que Freddy fuera cada vez más importante el grupo al punto que él impidió que Brian May o Roger Taylor o John Deacon hablaran con Freddy los mantenía como alejaditos esto finalmente provoca problemas cierto en el grupo pero pero estas cosas sí ocurrieron y en septiembre 1982 se hacen los últimos conciertos de Queen en los Estados Unidos con Freddy Murphy cantando después del tradicional tour del hot space dejan de hacer giras por los Estados Unidos y la caída de la popularidad de Queen en parte se debe a una homofobia la homofobia que hay en los sectores más conservadores de los Estados Unidos y eso provoca que medios digamos conservadores critiquen ataquen lo que había pasado con Michael Jackson o sea son cosas que se complican y finalmente no vuelven a hacer giras por allá en 1983 no hacen presentaciones de ningún tipo por este distanciamiento que hay entre ellos graban eso sí un nuevo disco pero fundamentalmente se dedican a sus productos como solistas entonces inclusive Freddy Mercury hace un disco bastante exitoso pero en 1984 se juntan hacen The Works que contiene el gran Radio Gaga es una canción de Brian May en donde nos da garrote a nosotros la gente de radio en donde dicen oiga sacúdanse desempolvense un poquito no sean tan gaga sean más contemporáneos es un poquito eso y tiene ese hermoso I want to break free que se supone que tiene unas connotaciones de esas simbólicas cuando Freddy Mercury dice yo quiero ser libre él está hablando seguramente de su management bueno durante la gira viajan a Sudáfrica y hay un tierrero en Inglaterra por eso claro por todo ese tema del apartheid entonces finalmente son vetados por las Naciones Unidas en Inglaterra los los sindicatos de música los vetan y ellos dicen oiga esperen esperen o sea está muy bien que allá haya apartheid y que haya como un bloqueo pero nosotros vamos a presentar nuestra música a los cantán al público a nosotros no nos preocupan posiciones y posturas políticas un argumento un poquito débil que les costó muchísimo trabajo en 1985 tocan dos veces en el original Rock en Río tocan cada vez ante 300 mil personas las imágenes son impresionantes ver esa multitud en las playas de Río de Janeiro y sea lo que sea son considerados conciertos épicos mágicos en 1985 también en julio participan en el Live Aid en ese famoso concierto a beneficio de la hambruna en África ellos tocan en el Wembley en Londres ¿se acuerdan? una parte de los artistas se presentaban en Filadelfia en los Estados Unidos la otra mitad en el Wembley en Londres el único artista que tocan ambos es a Phil Collins que abre en una ciudad toma el Concorde viaja a la otra y cierra las cosas de la tecnología que son maravillosas la verdad es que dicen que dos mil millones de personas vieron por televisión ese Live Aid y todos dicen que el momento cumbre del Live Aid fue ese momento de Queen bueno esto finalmente los anima a volver a hacer conciertos y en 1986 lanzan el álbum A Kind of Magic con canciones que hacen entre otras cosas para Highlander la película el éxito grande A Kind of Magic Friends Will Be Friends que es una maravillosa canción y ese si lo quieren premonitorio tema Who Wants to Live Forever quien quiere vivir para siempre ojo es una canción que escribió Brian May el Magic Tour es finalmente la última gira que ellos hacen con Freddie Mercury como cantante con un concierto en Wembley dicen que más de un millón de personas los vieron a lo largo de esa gira en ese momento tal vez la gira más exitosa del mundo después de Wembley hacen un concierto en el Network Park en donde hay 120 mil asistentes y es el último concierto que hace Freddie Mercury en vida bueno que hace Freddie Mercury en 1988 se dedican a hacer proyectos individuales y en ese en esa interinidad Freddie Mercury viaja a España ok y un día lo encuentran caminando por por las calles no del Cesar sino las calles de Barcelona caminando por las calles de Cesar por Barcelona y un periodista le dice oiga Freddie usted que hace aquí dice es que esta es la ciudad de Montserrat Caballé que es una soprano a quien yo admiro muchísimo y espero tener la oportunidad de conocerla claro eso se volvió mediático e inmediatamente organizaron un encuentro entre los dos se conocen se hacen amigos una amistad que duró durante muchos años y Freddie le dice mire es que yo no sé pero es que yo escribí esta canción y pensé que pronto la pudiéramos cantar juntos claro el famoso Barcelona ok y el maravilloso álbum de colaboraciones entre ellos y una amistad que fue absolutamente duradera ahora en 1987 Freddie hay que decir llevaba una vida bastante desordenada ok mucha rumba no era digamos muy estable en sus parejas sexuales entonces ahí había líos y en 1987 contrae sida no se habla de eso ok es más el estajante y claro con las personas a las que les cuenta que solamente son Queen los integrantes del grupo Mary Austin obviamente Jim Hutton su pareja del momento y dos o tres personas más y el juramento es silencio nadie habla de esto sin embargo la gente si se da cuenta de que Freddie está como adelgazándose y entonces en los medios se rumora claro era el gran tema en esa época ustedes se acuerdan la segunda mitad de los años 80 el sida era rampante entonces hola será que tiene sida y Freddie fue tajante siempre decía no no tengo sida estoy muy cansado todo un poco de excusas ahora el grupo graba y Freddie entra al estudio cuando cuando físicamente se siente lo suficientemente bien para grabar ok y además el cuento es que él grabó una gran cantidad de vocales partes vocales con la idea de que después de que él falleciera se pudieran aprovechar y mantener vivo el legado de Queen si eso es cierto o no hoy en día pues habría que ponerlo en duda porque han pasado casi 20 años desde la muerte de Freddie Mercury y nunca ha aparecido un disco nuevo con material que él haya dejado grabado pero bueno es el momento en donde además deciden que todas las canciones que ellos publican van a aparecer a nombre de Queen como compositores y no con compositores individuales el sentido de esto es de tratar de que no haya conflictos entre los integrantes del grupo eso es me parece de alguna forma muy muy sabio en 1990 hace la última presentación como persona en la entrega de los Brit Awards que son como los Grammy ingleses en donde Queen recibe el premio por su contribución a la música inglesa ok y están los cuatro en el escenario pero los rumores siguen en los medios y finalmente el 23 de noviembre de 1991 sale un comunicado en donde Freddie Mercury confirma que tiene sida al día siguiente 24 de noviembre Freddie Mercury muere de una pulmonía bronquial que es una complicación de la enfermedad que lo venía cogiendo el 27 de noviembre lo entierran según el rito Zoroastrian que es el rito de la familia y poco después relancha en Bohemian Rhapsody con These are the days of our lives estos son los días de nuestras vidas una canción muy reflexiva y es el video con las últimas imágenes que hay de Freddie Mercury frente a una cámara ahora Mary Austin ya les conté después de que se separaron ella finalmente se enamora se casa Freddy es padrino de su mayor de su hijo mayor ella hereda la mansión en Kensington porque él dijo ella es mi esposa ahora muchas veces se ha preguntado oiga y Jim Hutton que no él él por supuesto recibió plata o sea recibió 500 mil 500 mil libras pues para los transmilenios verdad otros algunos de sus otros compañeros sexuales también recibieron donaciones en efectivo pero digamos un un paquete importante de de la herencia fue para Mary Austin mi esposa como la siempre la trató y su familia sus padres su hermana pues también fueron receptores de una parte de la herencia vamos a ver cómo anda aquí el tema de Mítico Wembley sí para los olímpicos mi admiración gracias Manolo ¿qué opina de la carrera solista de Freddie Mercury? Buena pregunta señor o señora bueno H.A. Parra el tema de la de la de la carrera como solista era como una necesidad de explorar temas musicales que no tuvieran digamos la atadura de un grupo ¿qué es lo que sucede cuando hay un grupo musical? pues dependen uno del otro entonces para explorar cosas que de pronto en el contexto grupo no funcionan tienen que hacerlo como solista entonces alguien decía ah pero es que suena igual Freddie Mercury solo que con el grupo sí pero no no es lo mismo oír a Freddie Mercury cantando ese gran clásico de The Platters de los años 50 The Great Pretender a oírlo cantando Bohemian Rhapsody el entorno el ambiente es distinto y eso es lo que buscan los artistas cuando dicen oiga déjeme una una palomita y hago algo fuera del del concepto del grupo sí claro y los los gatos que son famosos en la vida de Freddie Mercury los giros del estilo hacen de Queen una de las bandas más variadas entretenidas del rock tienen blues hard rock baladas rock and roll todo tienen todo sí José Antonio fueron muy versátiles y cuando uno escucha la discografía completa y ojalá tengan tiempo de hacerlo escucharla a pedacitos van a encontrar muchas cosas que son fascinantes donde uno dice no puede ser esto es Queen y sí sí esto es Queen ¿qué pasó con John Deacon? John Deacon en un momento dijo ¿sabe qué? yo ya no quiero más él se retiró del grupo pero él sigue vinculado ¿cierto? como parte de la organización Queen entonces con frecuencia a él le consultan cosas pero él en un momento dado dijo ya suficiente no quiero más de esto ¿qué opinas de la amplia visión de Freddie al lanzar el disco Barcelona con Montserrat Caballé que tiene más de género ópera que su género rock exactamente lo que comentamos esa gran admiración por Montserrat Caballé lo llevó a pensar a pensar en ser en grabar más un disco más operático que rockero y nuevamente eso es como una forma de decir él no hubiera podido hacer eso en el contexto del grupo tenía que hacerlo por fuera creo que la mayoría no les va también como solistas probablemente tiene razón ¿no? pero hay hay ejemplos notables de artistas que han hecho carrera fuera del grupo por lo menos igual de exitosos pero vamos a ver ¿a quién admiraba más Freddie? ¿the Beatles en Beatles a Macca a Paul McCartney o a John? óyeme Julián no estoy seguro si hay documentación sobre eso no no me resulta familiar no sé no le puedo responder la mejor voz del rock los mejor de los 10 mejores cantantes los 50 mejores guitarristas los 100 mejores discos las 100 mejores canciones yo tengo problemas con eso siempre y se lo voy a explicar muy brevemente no hay fórmulas matemáticas para decir mire una canción para ser mejor tiene que tener estas y estas y estas características entonces a estas características les damos 100 puntos a estas 50 y entonces si no las tienen entonces 48 y 53 eso no funciona así entonces ¿cómo escogen las mejores? cogen un panel de expertos un panel de genios musicales y entonces dicen no es que a mí me parece que tal entonces los votos los juntan los suman y de ahí sale el cuento ok Freddie Mercury es indudablemente una de las más grandes voces del rock punto que si es la mejor ah no nos agarremos por eso Manolo tú sabes si Queen pensó alguna vez venir a Colombia no en esa época esta clase de artistas no podían venir a Colombia entre otras cosas hay que decirlo hay que repetirlo toda la mala imagen que tenía Colombia por violencia por narcotráfico por guerrilla hacía que inclusive artistas que en los años 70 hubieran podido venir dijeran allá no arranco ok mándenme para cualquier parte en Sudamérica pero no allá ok entonces así como para para rematar esta historia el tema es que Freddie Mercury es la personalidad de Queen en el escenario ok pueden estar los otros tres músicos y sin Freddie Mercury Queen no hubiera sido ni el 1% lo que fue sin embargo hay que entender que Freddie Mercury como persona y la exuberancia de la persona escénica por fuera del escenario era una persona tímida retraída de muy pocos amigos entre otras cosas busquen hay muy pocas entrevistas Freddie le huía a esa clase de cosas ahora Welby juega Queen siguió con otros cantantes con Paul Rogers George Michael en su momento dijeron mira ahí está el cantante nuevo de Queen no no sucedió Adam Lambert pues es ahora y desde hace un par de años es el cantante que los acompaña y tiene virtudes ¿no? pero no es Freddie y no se le puede pedir a ningún cantante que se mida los zapatos de Freddie Mercury eso es así de simple Kurt Cobain en su nota de despedida antes de suicidarse dijo admiro y envidio a Freddie Mercury y admiro como amaba y disfrutaba de su trabajo y como recibía el amor y la adoración del público hace un par de años salió la película Bohemian Rhapsody que no es una película digamos documental ¿cierto? es una película es una recreación cinematográfica de la vida del grupo entonces hay inexactitudes hay temas que lo trastocan en el tiempo para para mantener un ritmo un hilo de de conversación en la película que funcione ¿cierto? pero es una película que pues finalmente miren todo lo que logró resucitó Queen para los públicos más jóvenes la actuación de Malek muchas personas dicen que no que exagerado que no sé cosas pero hay de por medio está el Oscar lo que sí me gustaría sugerirles es cuando tengan la oportunidad escuchen la película cierren los ojos y escúchenla es fascinante es fascinante y ahora último salió el cuento de que Freddie Mercury es el mejor guitarrista del mundo y vamos exactamente a lo mismo bajo qué parámetros se decide eso que porque hace mejores riffs porque es más veloz porque estudió más porque tiene más o sea con qué criterios digamos técnicos matemáticos se define quién es el mejor guitarrista déjémoslo ahí yo me sigo quedando con Jimi Hendrix como el mejor guitarrista de la historia bueno creo que aquí llegamos rápidamente uy las 7 y 3 minutos nos molíamos pero yo creo que nadie se opone si nos qué opinas de Mark Martell como émulo si había un cantante operático en Inglaterra Peter Straker que fue impresionante pero no es no a ver en dónde va en dónde más qué opina de Mark Martell es exactamente lo que acabo de decir homenaje a la sinfónica de Medellín a Queen es genial totalmente el tributo que hizo Louis Clark en Bogotá también fue absolutamente impresionante con la filarmónica de Bogotá y el coro filarmónico 100 voces estaban ahí en el Palacio de los Deportes ¿qué le pareció la actuación de Rami Malek? Eliana me parece que fue buena me parece que fue buena me parece que entendió bien el papel cuando vuelve Doctor Queen me gustó mucho la última vez que vino sí Miguel Ánel supongo que pasados temas pandémicos el amigo Buceto y Álvaro Navarro Khan el monstruo guitarrista de Doctor Queen volverán por estas tierras Eric Burton fue el primer rapero eso es discutible mi querido Jesús eso es discutible pero bueno ¿cree que el álbum Hot Space desentonó la esencia del grupo que fue un gran desacierto yo creo que sí y lo dijimos o sea se fue como un disco en donde el manager empujó para que hicieran estas cosas que desnaturalizó el sonido del grupo Made in Heaven fue un álbum póstumo sí fue un álbum póstumo y Rodrigo pues muchas gracias y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en estas experiencias da vivienda no se les olvide nos vemos el próximo jueves 12 de noviembre 6 de la tarde aquí mismo vamos a tener un programa con 20 datos que de pronto no conocía Rolling Stones bueno a lo mejor sí hoy en día en internet se encuentra todo pero juguemos a eso un poquito y disfrutemos con esas cosas raras alternas de Beatles entonces muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias da vivienda por hacer que esto sea posible no se les olvide que si quieren repetir este programa o los anteriores pues basta con que entren a www.experienciasdavivienda.com esa es la plataforma de experiencias da vivienda en donde está toda la oferta de charlas de cocina de cultura sobre todos estos temas maravillosos que son tan importantes para todos hoy en día a ustedes muchas gracias a ver los oigo buenas noches eso sí nos vemos y hasta una próxima muchas gracias por acompañarnos un saludo